¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Soto. Yo soy abogado dedicado, dedicado exclusivamente a la práctica de inmigración por más de 27 años. Esto es importante porque hay muchos abogados allá afuera que dicen que son abogados de inmigración y hacen un poco de todo. Hacen un poco de criminal, tal vez se representan a personas con respecto a multas de tránsito y también hacen de inmigración. Pero yo me he dedicado exclusivamente a la práctica de inmigración por más de 27 años y lo digo con mucho orgullo. Y yo hoy les vengo a hablar de algo que tal vez han escuchado de ella, han ido a otros abogados que dicen que son abogados que se dediquen a inmigración y le han dicho que no funciona, que realmente no hay manera que ustedes solucionan su situación porque ya se les va a acabar ese programa que se llama el TPS. Vamos a resumir lo que ha pasado. A los haitianos les han dado hasta julio de este año en cual está el legal. A los nicarohenses les han dado hasta enero 2019. A los queridos salvadoreños les han dado hasta septiembre 8 2019. Los hondureños estamos en espera. Pero yo me imagino que va a pasar lo mismo. Les darán otros 18 meses retroactivamente al vencimiento anterior que fue en este mes hacia un futuro. Pero en fin, les llegó el fin de esa membresía y la legalidad de ustedes. ¿Qué se puede hacer? Hay muchos que dicen que no hay nada que se puede hacer. No hay nada más lejos de la verdad que decir eso. Porque los miembros del TPS, y ustedes lo saben mejor que nadie, tienen permiso de trabajo y pueden viajar al exterior y regresar legalmente. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el único programa, el único, excepto la que es un hijo de 21 años pidiendo a su papá, o un cónyuge americano pidiendo a su pareja, o un padre americano pidiendo a un hijo menor, el resto de la gente, que es la gran mayoría de ustedes, no están en posición de ser reclamados por un miembro de su familia que resultaría en una residencia para ustedes en el tiempo que les queda. Porque aquí el problema está en que les queda un tiempo limitado y muy poco tiempo. Hay que buscar una solución que les permite a ustedes, en esos 18 meses que les queda, en ese año que les queda, de poder estar aplicando a su residencia permanente. Y la única que existe se llama la certificación laboral. ¿Qué es lo que es la certificación laboral? La certificación laboral es un proceso que al ser aprobado, permite que la persona se haga residente en los Estados Unidos. Hay muchos colegas de mi profesión, en mi profesión, que les dicen a ustedes de que eso no existe. Nadie se puede ser residente por la certificación laboral. ¿O sabes qué? Aquí hay miles de personas, todos los años, que se hacen residentes a través de la certificación laboral. ¿Y por qué yo les hablo de la certificación laboral? Porque el número uno se puede hacer. Pero el número dos, y tal vez más importante, es un programa que en este momento, para el simple carpintero, jardinero, estilista, flebotomista, que se encuentran en la tercera categoría de empleo, no hay ni siquiera un día, un día de lista de espera. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros miramos al bulletin de visa que todos los meses nos provee el Departamento de Estado, diciéndonos cuánto hay que esperar en cuanto uno es reclamado, solamente tenemos que mirar a la primera categoría de familia. Cuando un padre o madre americano pide a su hijo soltero, viudo o divorciado, ¿usted sabe cuánto se demora para que le corresponde a ese reclamado su turno? En este momento, siete años. Pero cuando un jardinero, que solo tiene dos años de experiencia, hace su certificación laboral, cuando es aprobado no hay ni siquiera un día de cola. Al día siguiente está aplicando a la residencia. ¿De qué consiste la certificación laboral? La certificación laboral realmente requiere dos cosas para que sea aprobado. Número uno, la empresa, la institución, quien lo pide, hasta una casa espléndida, que lo piden como trabajador doméstico en la casa de uno, tiene que demostrar que tiene los reales, el dinero, el ingreso de poder pagar a ustedes un salario de acuerdo con la descripción del empleo que usted llena para ellos. En otras palabras, tienen que demostrar que les pueden pagar. ¿Cómo se hace eso? Con muestra de los taxes de la persona o el negocio que los pide. La otra cosa que hay que demostrar es que usted es el mejor candidato para el puesto que se le ofrece, porque el departamento de labor quiere saber que usted no está desplazando a un americano, un residente de una posible posición de empleo. Uno dirá, wow, eso es dificilísimo. No, no es así. Porque hoy día todos los índices nos dicen que la tasa de desempleo es aproximadamente 3.5%. ¿Cuál quiere decir qué? Que todo el mundo tiene trabajo. Nosotros ayudamos a escribir ese anuncio que se pone y cuál es el propósito del anuncio que se pone en la prensa un día de buscar a alguien quien responde y sea comparados con uno. Esa es la manera que el departamento de labor muestra o quiere que sea demostrada que usted es el mejor candidato o candidata para el puesto. Nosotros ayudamos a escribir ese anuncio para que sea, Dios quiere que sí, un reflejo de sus capacidades. Y nosotros trataremos de buscar un lugar donde Dios quiere, aunque cumple con la ley, pocos lo ven. So, básicamente esto es lo único que es necesario para la certificación laboral y para que sea aprobado. Y nosotros, si ustedes desean, estamos dispuestos de hablar con sus empleadores para tratar de contestar las preguntas que ellos tendrán con respecto a este proceso. En resumen, el único programa que les permite a ustedes, los miembros del TPS, al ser aprobado, de aplicar a la residencia antes de que se le acabe su TPS o por lo menos dentro de los 180 días posteriores, se llama la certificación laboral. Y en cuanto han aplicado a la residencia, ya no importa de que el TPS se les venció, porque al momento que aplican a la residencia, se abrigan con legalidad igual, como tuvieron durante 15, 18 y 20 años, desmembresía del TPS y tienen permisos de trabajo, pueden viajar igual y se harán, con el favor de Dios, residentes permanentes de este país. Familias, miembros de la comunidad, este es el momento de actuar. Ustedes han sudado demasiado para lograr lo que ustedes han logrado en este país. Tienen casas, tienen negocios, sus hijos van a las mismas escuelas durante años. ¿Usted va a tirar todo eso a la basura en el próximo año por ser ignorante a lo que se puede hacer? No lo hagan, porque sus hijos, su esposa, sus esposos, toda su familia dependen de usted. Y yo, Eduardo Soto, tengo como hacer los residentes de este país. Pónganme un poquitico de confianza en mí, déjenme trabajar yo para ustedes, y yo haré todo lo posible para lograrles la residencia en este país. Si ustedes están en duda de lo que yo puedo o no puedo hacer por ustedes, lo que tienen que hacer es llamar, escribirme. No tengan temor. Todo lo que ustedes depositan conmigo, su información es totalmente confidencial. Llevo en esto más de 27 años. Si hay alguna manera que yo los puedo ayudar, créanme que yo los voy a buscar. Y muchos piensan de que como yo entré ilegal, como yo estoy ilegal, no hay nada que se pueda hacer por mí. Están totalmente equivocados. Hay muchas maneras para quien llegó hasta totalmente ilegal, en cual yo los puedo hacer residentes. Como pueden saber esto, tienen que hablar conmigo, se comunican conmigo.